Perdón, tu hijito es mimadito. ¿Está el hijito mimadito acá? Llámalo, por favor. A ver, dale. Vamos a presentarlo a él. Es Víctor, el hijo de Norma. Sí, dice estar muy triste por hacer el papel de Buchón, pero asegura que lo que vio es imperdonable. Cree que su madre tomó la decisión correcta y está dispuesto a ayudar a Agustina. Míralo, Víctor. Chico, de verdad, de verdad. Hijo, habla la verdad, hijos míos. Bienvenido, ¿eh? No te escucho, hola. ¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Hola, Vic. Así que sos el responsable de arruinar la vida a Agustina. No se llevan bien ustedes, ¿no? No, yo a ella la quiero muchísimo. ¿La adora? ¿Es tu hermana? La adoro muchísimo. Es un mentiroso. ¿Más chu? Es un manipulador igual que su madre, ¿no? Es el nenito mimado de la mamá. No digas así. ¿Cómo era el noviecito futbolista que ya pasó a la historia, digamos? Es un desastre. Lo único que hace es arruinarle la vida. Está ciega ella. ¿Qué edad tenés vos? Veinte. ¿Cuánto tenés? Veinte. Es un bebé. Veinte años. Habla muy bien. Sí, es maduro. Ahora, vos sos un tipo que ve las cosas, la querés como un hermano mayor, digamos. Obvio, yo lo único que quiero es protegerla. Ahora, te voy a decir una cosa que debe ser un garrón, ¿no? Está tu hermana y de repente ves al tipo que está viviendo en tu casa que está con otra mina. Un mamarracho. ¿Qué pasó? ¿Podés contar qué pasó y que le contaste a tu mamá y por qué tu mamá lo termina echando? ¿Qué fue lo que viste? Obviamente, ella cree que él fue a concentrar y yo el fin de semana lo cruzo en un boliche haciendo el trencito con una chica. Es un mentiroso. El trencito, ¿eh? ¿Y si es verdad? Es un show armado con la mamá. ¿Y si es verdad? Y yo no vi las fotos. ¿Vos necesitás ver una foto para saber si es cornudo? A él no le creo nada porque es el nene mimado de la mamá. Mentiroso. La mamá le dice, hace esto y eso es lo mismo. Pregunto, un segundo. ¿Vos lo viste con esa chica haciendo un trencito o lo viste chapando a lo que hizo? Claro, son dos cosas. ¿Lo viste en el trencito y qué hizo él? Me dio ahí y se fue a esconder. Se fue con ella. Obvio. Te vio, dijo, listo, vámonos. Y después lo viste besándola. Y con tu mamá dijiste que no viste nada. ¿Pero por qué, Abus? ¿Tenés pruebas? Hay pruebas. Bueno, hagamos una cosa. Hagamos una cosa. A ver, Fabián Pardo. Me mostró todo, no lo voy a estar inventando. Un segundo, un segundo. A ver, ¿qué dice Fabi Pardo? ¿Con quién habla? ¿Qué? 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 Sí, ojo. ¿Ustedes tienen jefe? Sí, Fernando Castro, el mejor de todos. Ah, y el one. Fer Castro. No tengo idea quién es. Sí, lo viste con ustedes. Lo tenés, lo tenés. Si lo ve, lo conocés. Hace mucho no viene. Fabiana. Sí. Acaban de decir una palabra que imagino la producción no puede haber pasado por algo. Entonces, la palabra es, tengo pruebas. Excelente, Magaldi. Y cuando alguien tiene pruebas, la producción tiene set de pruebas permanentemente. Sí, por supuesto. Vení, demostrarlo. No mientas. Se envió ese material a nosotros. Ah, buchón, buchón público. Ah, buchón con todas las letras. ¿Le costó o dijo, mira, toma? Serían las fotos del descontrol. No. ¿Fotos? Sí. Yo ya las pasé al control para que las podamos ver por allá. Las vamos a dar a fotos del descontrol. ¿Se pueden ver? ¿Y si ya no las quiere ver? O sea, la va a ver ella y todo el país, digamos. Bueno, que cierre los ojos si no las quiere ver. Ah, bueno. Pará, pará, se lo voy a consultar. Ahora, mi pregunta es... ¿Vos querés ver? La producción propone ver las fotos donde tu novio te metió en los cuerdos. No, no, no proponemos, las vamos a ver. No, no, no. No, no, no. No, no. Sí, sí. De una, ¿eh? Si no las quiere ver, que se dé vuelta. No, si no las quiere ver, o sea, vos te tenés que te digan, che, fuiste cornudo y mostramos al país las fotos cuando fuiste cornudo. Y es medio feo. No, no, te la tenés que... ¿Vos querés ver las fotos cuando fuiste? Mi pregunta es, ¿por qué él no me lo vino a contar a mí en vez de ir a andar con su mamá? Tengo la foto, ¿la querés ver o no? Mostrala. Es por tu bien, che, naúl. Yo no las veo mostrando. Es por tu bien, naúl. Mejor no. No, yo no puedo... ¿Quiere que vos haces yo? Pensá bien. O sea, si a vos te meten los cuernos, ¿vos querés ver cuando te meten los cuernos? Sí, sí. ¿Vos querés saber si el otro o la otra vez es mejor que vos? ¿Vos querés saber si el otro o la otra vez es mejor que vos? ¿Cómo? Para que se dé cuenta que él hace de novia. ¿Pero qué vos laburás en inteligencia, hermano? ¿Qué te dedicas a hacer? Porque se compren a abrir los ojos. Para abrir los ojos. Ahora, ¿estás preparado para saber si él chapaba con otra o no? Exactamente. Esa es la realidad. No, esto no se puede mostrar. Están las miniaturas. Ahora, ¿vos ya las viste estas fotos? Por supuesto. Un espanto. Vos ves esto de tu pareja y te vas. Lo dejo de una. Lo dejo de una. Lo que vamos a ver acá. Aparte, la voy a estimar. Lo que vamos a ver acá. ¿Son cuernos? Cuernos y muchas cosas más. No, 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 no. ¿Cómo? O sea, cuernos en esta fotografía. Vamos a ver cuernos. Vamos a ver un momento de infidelidad. El trencito. Ok. O sea, ahora todos ustedes quieren ser cómplices de que yo le ponga una pobre chica de 19 años. Sí, bueno. Perdón. ¿No? Sí. No. Veamos. ¿Te acuerdas? Cortá, cortá, cortá. Cortá, cortá. Silencio, por favor. No vas a quedar como un mentiroso. No, no, no. Pará, pará, pará. Te hago una propuesta. Sí. De corazón. ¿Qué edad tenés? 19. Oh, qué chiquita. ¿Alguna vez te fueron con 100? Sí. Bueno. 10 y cuernos. Te voy a decir algo. Esto que vamos a poner ahora lo está viendo muchísima gente de lo que hablaba. Pero este programa, gracias a Dios, lo ven mucha gente por algo bueno y por algo malo también. Váyanse. Váyanse. ¿A quién? Váyanse. Chau, chau. Ahora, son todos, perdón, público. A vos te hablo. Sí. Están viendo el programa y diciendo, ahora la pones. Qué bueno. No, ponela, ponela. ¿Por qué no te vas? No. No te gusta el morbo, ¿eh? Te gusta. Te gusta. Y sí, ¿viste? Bueno, te gusta. Y es el mismo momento cuando rompes la dieta. A veces alfajor te llama, te llama, te llama, te llama, te llama, te llama. Es acá. Voy a decirle para ahí, soy cornuda y todo. Ahora, si sos cornuda acá, te vas del programa. Yo no creo que sea cornuda. Bien, listo. Vamos a poner la primera foto. ¡No! ¿Qué se ve? Hay una persona tomando. Pará, un segundo, pará. Un champagne. ¿Este es él? ¿Lo reconoces? La verdad es que no. Te estoy diciendo que hay una persona tomando. Es él. Pará, es él. Es el, es él. Es una sombra negra. No, no es una sombra negra esto. ¿Qué ves acá, Fernanda? Fernanda, ¿qué ves? Fiesta, fiesta, fiesta veo yo ahí, ¿eh? Fiesta, fiesta, fiesta. Alcohol. Mucha, mucho biribiri. ¿Qué mucho biribiri? Hay mucho clima sexual en esa foto. Hay mucha onda, claro. Mucha atención sexual. ¡Oye, oye, oye! ¡Mirá, oye! ¡Mirá, oye! ¿Qué es esto? ¡Tremendo! ¿Qué veías, hermano? Una gana de abrazar a las chicas tiene. Segundo. Silencio, a ver cómo. Mirálo concentrando. Levantado así, pum, pum. ¿Vos sabías que estaba en el boliche? ¿Sabías que estaba en el boliche o no tenías idea? No es él. Para mí, ¿qué siguen? Alá, pero ¿cómo? Sí, es él. ¿Por el codo? No es él. No es él. Estoy mostrando una foto de Frank Sinatra. ¿Qué estoy mostrando acá? Pero ahí ya te das cuenta, así es. Pará, pará. Este brazo, este codo, ¿no lo reconocés? No, es él. ¿Es él? ¿El pelo no es él? ¿Es él o no es él? Es él. Es él. ¿Te está diciendo que es su hermano? Es él, es él, es él. Con la oreja se tiene que dar cuenta, Nico. ¿Tiene el codo de cenista? ¿Fue él? Sí, con dos minas estaba. ¿Con dos minas estaba? Yo lo vi. No hay peor ciego que aquel que nos quiera ver. Claro, tal cual. No hay peor ciego. Y esta, no, esta foto. Por supuesto. ¿Lo ves? Gracias. Mirálo, abrazado con dos minas. No, no, eso es. Paren un segundo. No es él. Paren un segundo, por favor, paren. A ver, pará, pará. ¿Lo ven? A ver, ¿cuál es, Nico? No, pero Magal dice... ¿Cómo cuál es, Yuyito? No, pero Magal dice... Está perfecto ahí. A ver, Miquelina, está ahí. No es él. Vení, vení. ¿Cuál es? Mostrámelo. ¿Cuál es? Ahí está, bailando con dos minas. ¿Cuál? Ah, está claro. ¿Cuál es? ¿De rojo? Acá, mirálo. Ahí. ¡Ah! ¡Mirá! No es él. Pará, pará. Él dice que es... Es él. Es la misma... ¡Sí! Mirálo. Sí. La chica, perfecta. Las parines. Una chica acá... Y otra chica acá. Ahora, es verdad, el humo del boliche y todo hace que todo sea complejo, ¿no? Exactamente. Me cuesta sacarme una selfie acá. No tiene que ver la realidad. ¿Eh? No es él. Pará, pará. Él está como con boquita de... Con boquita de... ¿No? Con boquita de... Serviente. Mirálo como piensa en vos. Perdón. ¿Y acá está la cabeza del fútbol o está la cabeza de los cuernos? ¿Qué onda esto? ¿Qué pasa acá? Perdón, vos sabés que le está... No, los cuernos los tiene ella. ¿Andate para allá? Muchón. ¿Cómo les decía a tu hermana? ¿Sos una cornuda, maestro? ¿Tú sabés esto? No es él. ¡Qué negadora, Dios mío! ¡Estás ciega! Pará, pará. ¡Augustina, estás ciega! Pará, este perfil es indiscutible. ¿Vos lo conocés? Nadie lo conoce. Pero lo importante no es el fútbol. Yo que lo conozco que no es él. ¿Qué viste? A ver, lo que te estoy contando. Después, te digo, yo siento que la estás cuidando un poco y te voy a preguntar de corazón. Es muy respetuoso. De corazón te voy a preguntar. De corazón te voy a preguntar. Obvio. ¿Lo viste chapar con una chica? Sí. Uf. No, Nico. ¿Y por qué no le sacaste una foto? ¿Pero por qué le sacaste una foto? Me angustia muchísimo. Yo soy mentiroso. Si antes dijiste que lo viste haciendo el trencito y ahora decís que lo viste chapando, entonces ponete de acuerdo. No puedo estar sacándole fotos todo el tiempo. Dame un segundo. Dame el hashtag, Fer. Un segundo. Tarjeta roja, SDP. ¿Cómo es? Tarjeta roja, SDP. Le digo algo. Si ustedes ven algo raro, viene tu hermanastro a decirte que te están metiendo los cuernos. Che, mínimo. Le crees. Tendrán que creer. Es tu hermanastro. O sea, ¿por qué no se debería meter? Sí. Por el bien de uno sí. Pará, pará. Si uno beca a su hermano o a su hermana, le están metiendo los cuernos. ¿Vas a decirlo de decir? Sí. No, no se lo decís. ¿Cómo? No, no se lo decís. ¿Cómo no se lo decís? ¿Cómo se lo va a decir? ¿No le decís a tu hermana? ¿A tu hermana no le decís? ¿Te están metiendo los cuernos? No, no, hay cosas que no se dicen, Magaldi. No, porque me puede pasar a mí el día de mañana. No, pará, pará, chicos. No, pará, pará. Hay que decir. No hagas lo que no quieras decir. ¿Cómo no le vas a decir para cómo? Si hay menos contárselo a la mamá. Menos, buchón. No hay menos contárselo a la mamá. A ver, pará, pará. Déjame ver esto. ¿Ahora mereces a alguien que te quiera bien? Silencio, silencio. Pará, déjame. ¿Cómo? Se merece a alguien que la quiera, a alguien que la respete, ¿no? Es más bueno. Ay, me encanta. Déjame ver esto, ¿eh? Déjame ver esto. Momento tierno. A ver, con el hashtag tarjeta roja SDP. A ver. Hey, ¿qué onda, Gus? ¿Todo bien? Acá están los hermanos. Todo mal. Nada, que tu mamá echó a mi novio de casa. Y encima ahora me dejó. Pero olvidate de ese flaco. Vamos a pasar bien los dos. ¿Perdón? Dejate de joder, andate a la mierda. Perdón que diga, son hermanastros, ¿no? O sea, no son hermanastros. Ahí está porque quiere que cortes con él. Él te tira onda, vos. Decime la verdad. Contalo. ¿Cómo? ¿Contalo qué? ¿Qué me estoy enterando? Pero pará, pará, pará. Contalo. Pará. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ustedes no son hermanos de... Ustedes ya... No, son hermanastros. Primero, yo no soy la hermanastra. Segundo, te lo voy a contar. ¿Qué son? ¿Son conocidos? Él no es nada mío. Pero cuando vos le decís a una amiga, ¿qué? Me voy a mi casa. ¿Qué vive como nada? Hola, nada. ¿Cómo te va? ¿Qué está pasando? Hola, nada. No, 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 no. ¿Qué está pasando acá? Norma, pará un segundo. Norma, pará. No, esto es una locura. Nosotros dos tuvimos una historia antes. ¡Ay, no! Menos de un mes. ¿Y sabe lo que pasa? No, no. Pará, pará, pará. Tranquila, tranquila. Pero pará. Con tachapón. Tranquila, pará. Pará, pará. Bajá un cambio, bajá un cambio. ¿Vos tachapaste con tu hermana? ¿Cómo? Sí, tuvimos hace... Antes de que lo conociera este... Antes de que lo conociera este flaco, nosotros tuvimos una breve historia. Fue nada. Fue nada. Él está enamorado. Y eso es lo que le pasa. Lucho, pará, hagamos una cosa de verdad. Controlemos la situación. Después hablá de respeto. Ya sabemos. Ahora, hay algo que es importante analizar. A ver, Nico. Porque de verdad que hay cosas que uno no puede pasar por alto. ¿Qué? Vos estás inventando una historia porque estás enamorado de ella. Sí, así es. Es así. Yo lo quería contar para no olvidar de eso. O sea, por eso, pará, poneme las fotos de vuelta. Cuando yo te ponga las fotos, vos crees que él inventa cualquier cosa con tal de demostrar... Hijo, ya vamos a hablar en casa. Pará, pará. No te metas. No te metas. Él sigue enganchado conmigo. O sea, esta foto... Ahí lo viste en el video. Esto es una mentira. Es una mentira. Yo te lo dije. Él quiere destruir tu pareja para estar con vos. Exactamente. A ver, él... Está llegando todo. Está llegando todo. Están ahí las pruebas. ¿Estás enamorado de ella? Ahí están los videos. ¿Estás enamorado de ella? No es importante, Nico, eso. Ah, es importante. ¿Estás enamorado? Yo la amo a ella. Pará, pará. Él quedó enganchado conmigo. Pará, pará, pará. ¿Qué es para vos, ella? Sí, es el amor de mi vida. Guau. Él nunca me gustó mi novia. Pero pará, claro, vos sentís que te estás metiendo en los cuernos todos los días en tu casa. Pero... O sea, vos cuando veías que se cerraba la puerta y dormían juntos ellos dos, te moría, ¿no? Yo tengo el corazón roto. ¿Qué te puedo decir? O sea, vos te fumaste durante tres meses que te metan los cuernos en tu casa. Imaginate cuánto la quiero. Imaginate cuánto la quiero. ¿Se puso celoso? Pero pará, pará. Se puso celoso desde que me puse de novia y desde ahí me hizo la vida imposible. Ahí tenés los cómplices que son. Pero escuchá, pero bajo un cambio. ¿Hace cuánto alguien no te dice de una manera tan bonita te amo? Te amo. Pero yo no lo amo. Ok. Yo amo a mi novio. Yo me la estoy jugando por vos. Mirá hasta dónde viene. 15 días estuvimos. 15 días. No te podés seguir enamorado de mí. Lo mejor es 15 días de mi vida. Bueno, bueno, bueno. Es macho. ¿Vos sabías que estaban en algo ellos dos? Esto me estoy enterando ahora en el aire. Esto es una locura. ¿Por qué es una locura? Porque son hermanos. No, no son hermanos. Bueno, no son hermanos. Pero después hablás de dignidad, de respeto. Ah, por eso vos lo odiás. Es tu ex-suegra, ella, no tu madrastra. Ah, de ahí viene el rencor. Ese es el odio. De ahí viene el rencor. Ese es el odio. Vos la mirás como suegra, no como madre. A ver, Silvia, pará, voy con vos. Ahí en mi historia. Pará, pará. Y ahora, a todo esto del futbolista, ¿dónde está? ¿Dónde está eso? Un segundo. Se está entrenando. Silvia. Quiero hablar con Agustina. Agustina, hay algo que no sabemos que tiene que ver con el futuro. La verdad es que no sabemos qué va a pasar con tu novio. Ojalá que lo mejor, por supuesto. Pero sí tenemos en claro quiénes son las personas que te rodean. Te digo porque cuando venga tu papá, va a ser muy interesante que él vea el tape, la copia, la grabación, no sé cómo se dice, de este programa. Video. Para que pueda ver y evaluar quiénes son las personas que él también tiene a su alrededor. Y sí. Porque la verdad que la maldad de esta gente, queriendo lo peor para vos, es notar. Perdón, Silvia. ¿Cómo lo peor? 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 Pero es maldad decirle te amo a alguien. Aprovecharon que se fue mi papá. Ah, pará, espera, espera. Aprovecharon que mi papá se fue. No es propio, ni con la maraldi. Bueno, bueno, que nunca tuviste propio interés. Todo por propio interés. ¿Nunca tuviste? Pues no, querido, querido, querido arruinarle una relación por interés propio. Te voy a decir algo. Qué bueno, sí. A mí me molesta... Querer romper una relación. Me molesta mucho la gente culposa. Son tibios. ¿A qué te referís? Y que sabes que te la mandás y te arrepentís y querés curarme, ¿entendés? Sí, bancátela. La hiciste, bancátela. No, no es que es culposa. A lo mejor recapacita. La gente recapacita a veces. Yo quiero que Agustina recapacite. Ey, te voy a decir algo de corazón. A ver, Nico. ¿Cómo me ves acá? Decime cómo me ves. Divino. Te veo muy bien. Te veo bien. Estoy hecho pelota. Ah, ¿te das cuenta? Están mintiendo. Estoy bárbaro. ¿De la boca para afuera? Estoy muy mal. ¿Qué te importa cómo está mal? Ah, todo con la misma cara, dice este hombre. Estoy genial. Bueno, ¿te das cuenta, Yuyito? Entonces, a veces, lo que ves de alguien no es lo que verdaderamente pasa. Exacto. Este tipo vino acá y se lo ve como enojado y el tipo está dolido. Ama a una chica y se vino a jugar todo. Le dijo, esos 15 días de mi vida fueron los mejores. Los mejores de mi vida. Los mejores de mi vida. Por eso no tiene que romper mi relación. Pero pará, pará, pará. Te voy a decir algo. ¿Nunca estuviste enamorado de alguien que no te dé pelota? ¿De verdad nunca te pasó un amor no correspondido? Bueno, te tocó a vos, por suerte. No. ¿Sabés todo lo que hemos vivido nosotros por amores no correspondidos? ¿Sabés lo que es el gremio? De enamorarte de alguien que te diga, te quiero como amigo. Pero ojo que ojo. Te quiero como hermano. Ay, qué feo. Es de las peores tiendas. Pero de verdad, poneme el dólar a 500 antes de decirme eso, ¿me entendés? Pero después le da bolilla y el otro no le da más. Bueno, pará de segundos.